Quedó muy bien el presidente Danilo Medina con su incursión en Haití. Señores, Wilson Pichardo, que es coproductor del Sábado Agropecuario, nos trae esta nota diciendo, el FIA 20 es un plazano que es sembrado en toda la zona norte, un poco más de 300 mil tareas. Los daños del fenómeno meteorológico solo fue en Barahona y su municipio. Estos datos los suministró el ingeniero Luis Minier y más tarde dará la evaluación de los daños. El teórico que dijo este martes que no habrá plátano, el que dijo eso fue Omar Benítez, dice ese teórico que habrá escasez de plátano por el fenómeno que acaba de pasar, pero no es así. La República Dominicana tiene 1.500.000 tareas de plátano, 900.000 de plátano y 400.000 de guineo. Los demás diseminados en faunela informal en todo el país. La producción diaria de banano es de casi 8 millones de unidades y el consumo un poco menos de 7 millones. Es porque ha aumentado con el consumo del plátano FIA 20. Así es que está claro de que no hay escasez de plátano. Tenemos un problema que el nuevo ministro de Medio Ambiente ha tomado algunas medidas que tenemos que apoyarlas siempre por lo siguiente. El Medio Ambiente no se planea para el mes que viene. El Medio Ambiente se planea para los siglos de los siglos amén. Y entonces, si se hace con inmediatismo, resulta que va a pasar que un día nos vamos a quedar sin bosques y sin agua como está el vecino país. Hay un problema que surge cuando compite el productor, el propietario, con el medio ambiente y las disposiciones. Vamos a dejar que el ingeniero Robinson Baez, que es dirigente peledeísta, ex candidato a senador de OCOA y de José Enrique, que propició la presencia del ingeniero Robinson Baez, nos cuente cuáles son los conflictos de las áreas protegidas de Valle Nuevo y el emplazamiento que le dan de 120 días de desalojo a agricultores y terratenientes de esa zona. Cosa que no es nueva, pero ya la hemos vivido cuando desalojaron las principales familias de este país de Contanza y de Valle Nuevo. Adelante, ingeniero. Buenos días, buenos días a este equipo. Gracias por la oportunidad de estar aquí en representación de la provincia de OCOA, especialmente de sus productores, para presentar nuestra situación. La verdad es que estamos aquí defendiendo una población agrícola que sea notificada por los periódicos. Eso es lo primero que debemos decir. ¿Que le han? Sería notificado por los periódicos. Personalmente no. Nos hemos estado dando cuenta que vamos a ser desalojados de los predios que se están produciendo durante 50 o 60 años por la información que salió el 29 de septiembre por los periódicos. No ha habido una sola información que haya llegado a los productores que diga o que los notifique de que van a ser desalojados. Dentro del parque, en el corazón del parque, existen unos 29 productores, que es el que mencionan en el documento del Ministerio del Medio Ambiente, que van a ser desalojados, pero de manera repentina hay un retén para entrar al parque que se ha convertido en un peaje. Se cobran unos 100 pesos para entrar al parque y movieron un nuevo retén al área de influencia del parque, que es donde están las 1.200 familias de productores que hay del lado de San José de Ocoa. Entonces, sin notificar nada, ayer aparecieron tres militares custodiando la zona e impidiendo que llevaran al área de producción ningún tipo de fertilizante ni químico ni nada. Y debemos decir aquí que para esa zona de producción deben el Banco Agrícola alrededor de unos 200 o 300 millones de pesos, que tienen sus títulos y el Banco Agrícola le ha prestado el terreno para producir en esa zona. Área protegida. El área de amortiguación del parque, porque realmente donde está el brazo del retén, de ahí en adelante Ocoa no tiene a nadie produciendo en esa zona. Dentro del Valle de Constanza, yo el domingo estuve allá, dentro del Valle de Constanza, en lo que es Nisaito, ahí sí hay unas personas produciendo fresa y otro producto que está en el centro del parque. Ahora, es improducente todo, todo, que se está dando alrededor de los productores, porque resulta que el señor presidente a través del FEDA, a esos mismos productores le acaba de dar un financiamiento de unos 40 millones de pesos para producir fresa en esa área de influencia del parque. Nos está hablando de un conflicto. ¿Cuántas tareas de tierra están afectadas por la medida? Todavía no han notificado. ¿Cuántos productores están afectados? 1.200 familias. ¿Cuántos? 1.200 familias del lado de San José de Córdoba. Y usted dice que hay un conflicto, porque por un lado medio ambiente le da 120 días y por otro lado el gobierno le presta dos años. Exactamente. El FEDA acaba de dar un dinero que todavía no se ha desembolsado por completo. A lo mejor lo van a perdonar al senador. Para construir una empacadora para los productores del área. Son, doctor, son 119 parceleros que mediante visita sorpresa, el presidente autorizó el otorgamiento a través de la cooperativa Santa Cruz, que está en San José de Córdoba, a esos parceleros para el cultivo de fresas mediante un contrato con la compañía NICAI Bioproceso para exportación. Son 119 parceleros en unas 519 tareas de tierra ya cultivadas. Hay dos versiones que se contradicen. ¿Cuál sería la solución? Vamos a plantear esto. Número uno, condonar la deuda y sacar a la gente. Número dos, darle tiempo para que hagan su cultivo y después paguen y se vayan. O número tres, dejar operando su tierra y para siempre. No, nosotros pensamos que puede haber un acuerdo de manejo de toda el área de influencia del parque, donde los productores vayamos reduciendo el área de producción paulatinamente y simultáneamente reforestando el área, los mismos productores comprometiéndose a eso y dándose cuenta de algo que es importante. Hay terrenos que estaban, cuando vino la información por los periódicos, vamos a machar eso, que tenían alrededor de 200 mil dólares en plantas de fresa que se traen del extranjero porque todavía aquí no se presentan. ¿Y es fresa o café, cacao y aguacate? Porque si hay café, cacao y aguacate es otra canción. Mire, ahí es fresa, es el nuevo producto que se trae, la nueva producción. Pero realmente ahí es papa y cebolla. El producto, ají, morrón, papa, cebolla, son los productos básicamente... ¿Y cuáles son los daños que están causando esos productores al parque? En realidad nosotros no podemos privar más papitas que el papa. Hay una situación de deforestación que debe ser corregida en la zona porque está afectando la afluencia de ríos, sobre todo en el área que nos corresponde a nosotros. Por eso hemos reunido a los agricultores, a los productores, para que se comprometan a la reforestación. Entonces usted no está pidiendo, diciendo que no es justo, sino que hay que buscarle una solución. No salida. Ya. Porque no se puede notificar por los periódicos. ¿Y se reunieron ya con Medio Ambiente? Miren, es que fuimos a la oficina de Medio Ambiente. No, después de ellas se enteraron. Doctor, oiga esto, que cosa más terrible. Cuando llega la información por los periódicos, vamos a la oficina de Medio Ambiente y Medio Ambiente desconoce el tema. Es la de Ocoa, ¿eh? La de Ocoa. Vamos a la oficina de Agricultura de Ocoa y desconoce el tema. ¿Quién es de las películas? Ese video, vamos a ver ese video que es de los agricultores, de los parceleros que están... Adelante, con el préstamo de... Con el audio. Nosotros no vamos a hacer nada. Nosotros no podemos estar pendientes nada más de lo que se nos viene a decir. Nosotros tenemos que tener posiciones también. Porque le voy a decir algo. Tenemos que cuidarnos. De que lo que Dominguez Brito no pudo hacer con Félix Bautista lo haga con nosotros. Alintiase un poco. El chancocho. Y vamos a prepararnos nosotros, que somos los que tenemos la espina metida debajo de la uña. No se vayan de aquí en el aire. Vamos a empezar a formar posiciones nosotros también. Y si no, estas reuniones para nosotros van a ser de barrio. Es verdad. Bien. Estos son los que nos van a poner buenos nosotros. No hayan muy bien. ¿Qué hizo? Sobre la comunidad tener una propuesta. Yo le tengo una sugerencia para que se forme una comisión conjuntamente con la Asociación para el Desarrollo, la Asociación de Productores, una comisión que no sea grande, porque si la comisión es grande, mientras más grande, es menos funcional. Para que comiencen a trabajar desde hoy sobre la propuesta que debe tener la comunidad. Ante cualquier comisión, sea el ministro, sea nosotros que nos designen a trabajar esta parte, pero que la comunidad tenga una propuesta. O sea, yo le hago ese planteamiento a ustedes y ya independientemente de quién venga, ya ustedes tienen cuáles son sus inquietudes, el planteamiento que deben venir. Tenemos tantos agricultores afectados con préstamos en la banca privada y en la banca informal que sobrepasan tantos millones. La producción de aquí son tantas cantidades de comida, de cebolla, de otros productos. Entonces, es una justificación importante para que ustedes hagan ese planteamiento. Ingeniero, ¿qué hacemos? Mire, doctor, nosotros volvemos a recargar en que toda la comunidad está contesta de que debe de irse reduciendo la zona de producción que está causando... ¿Y ellos lo saben? ¿Ellos que están ahí? Sí, perfecto, están contesta de eso. Lo que pasa es... Sí, pero el argumento que usan es inválido totalmente. ¿Cuál? Él como funcionario de medio ambiente puede adoptar una actitud respecto de eso. No, que es feliz bautista, que ellos... ¿Qué es eso? Esos son planteamientos, Don Machi, esos son planteamientos de mente caliente en un momento porque se sienten que le han notificado una cosa por los periódicos. No se ha ido a conversar con la comunidad campesina, con 1.200 familias que viven ahí. Se requiere de un tratamiento diferente. Entonces, están planteando la reducción paulatinamente del área de influencia del parque y recuperándola, los mismos productores comprometiéndose a su reforestación y permitiéndole ir buscando solución. Además, tienen títulos de esos terrenos, muchas de esas personas, deben buscarse una salida. No simplemente se van de ahí y punto. Sí, pero hay que preguntar, a ver, de esa cantidad, ¿cuántas tareas que hay? Eso, 519, pero eso es parte... Pero todo eso es... Espera, espera, 500 son todas. Sí, la parte de los... La que medio ambiente dice que hay que desalojar. No, 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 no. Eso es parte del problema complejo de Vallenuevo, que abarca los 910 kilómetros de superficie, de superficie que es lo que denunció originalmente Domínguez Brito, como área protegida. La cual, que es la parte fundamental del otro problema, que del otro lado de la línea divisoria, que la divide la pirámide ciclópea que se construyó, el ingeniero Hernández Santelí, se la construyó en 1958 en honor a Trujillo, porque construyó la carretera que une San José de Ocoa con Constanza. Esa parte es la que denuncia Domínguez Brito, cuyas familias, unas 29 familias, un listado que nosotros lo tenemos de las huentes, familias honorables y respetables, que durante todos los gobiernos, desde el 1960, desde cuando Trujillo, se ha respetado. Estos tienen títulos, muchos, y algunos tienen posesión irregular. Ahí está la familia de José de Ilegú Guzmán con sus títulos, están Mora, están los Jardines Oribel, 29 familias, que es la que denuncia Domínguez Brito, que han estado explotando esa tierra cuya... Nicoló, a mí me interesa, de las 900 kilómetros, cuántos son los que hay que considerar. Todos, Domínguez Brito dice que la aplicación de la ley es a cualquier precio para desalojar todo el que está dentro de las áreas protegidas. Doctor, lo más importante de todo esto, que eso, el área de la barca desde Asua hasta Monseñor Noel y por aquí a Autocoa, Constanza. Y van en los dos lados de la cordillera. Sí, ese es el área... Ese Valle Nuevo, lo que se le llama la madre de las aguas, porque ahí nacen los cinco o seis ríos más importantes. ¿Eso no tiene discusión, Picol? No, es la aplicación... Si es la madre de las aguas, no nos levanta la madre de las aguas. En cuanto a la aplicación de la ley, está estrictamente, rigurosamente, apegado a la ley el ministro. De lo que se trata es que se ya se ha convertido en un problema social en la cual el presidente también ha sido partícipe de ese problema, promotor de ese problema, porque... Otorgó créditos. Otorgó unos créditos, quizás en su buena fe, y a productores que son de esta parte de Ocoa, la horma, las espinas, y ya se ha convertido en un problema... Doctor Espinoza, cuando lo legal y lo social chocan, ¿qué se hace? No sencillamente hay que buscar una confluencia de ambos intereses, doctor. Doctor Pichardo, ¿qué se hace cuando lo... Cuando ustedes mencionan el tema de la titulación, ¿son títulos emitidos en favor de propietarios o beneficiados del IAD o algo por el estilo? ¿De qué tipo de títulos ustedes están hablando? Son títulos emitidos del propietario porque son objetos de crédito en el Banco Agrícola y la banca privada. ¿Tienes su certificado de títulos? Sí, sí, tal. La familia José Delio Guzmán. José Delio tiene... Pero perdón, perdón. Quedemos delitar. La familia Mora, el León Jiménez, toda esa gente que tienen ahí. Doctor, si están dentro del área del Parque Nacional, ¿en qué año se declaró Parque Nacional todo este cásico cristiano? En el 1983, primero en el 61 se declara área vedada. En el 1983, Reserva Científica. En el 1996, Parque Nacional de Valle Nuevo. O Pérez García. Yo le voy a decir, porque lo tengo que preguntar con respecto al tema legal. Cuando se declara área protegida o Parque Nacional, equivale a una expropiación forzosa por parte del Estado de esa área. Ahora, una expropiación forzosa, una declaratoria de utilidad pública, implica compensación. Implica compensación. Quiere decir que los títulos de propiedad, perdón, los títulos de propiedad entran en suspenso, pero tienen que ser previamente compensados por el Estado. Y si no, no vale la... No, 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 porque el artículo 51 de la Constitución establece que la compensación, en caso del declaratoria de utilidad pública, es previa. ¿Entiendes? Entonces, en el aspecto legal ellos tienen derecho, los que tienen títulos, a una compensación del Estado. Hasta que el Estado no pague, obviamente su situación es legítima y regular. Eso versus que se trata, como ustedes dicen, de la mar y de todas las aguas es un problema del tipo de supervivencia del país. ¿Verdad? No fueron a entrar ahí y parece que fueron compensados en otras zonas. Ahora, esta parte de Ocoa, esta parte de Ocoa, nunca fue compensado nadie. Y la parte donde estaba el retén, que decía que el parque se iniciaba de ahí hacia allá, de un momento a esta parte, cambiaron una de las notificaciones y la pusieron cinco kilómetros más abajo que envolvía a todos los grupos. Lo que vamos a hacer es una cosa, ingeniero, vamos a darle seguimiento a eso. Vamos a darle seguimiento. Hay otro ingrediente que todavía me es interesante porque esta es como la crónica de una muerte anunciada, la crónica de la muerte de un valle. Es que el grupo Propagaz, mediante unos estudios que hicieron, ecológicos y demás, han planteado que la zona reúne todas las condiciones, o sea, las condiciones óptimas para la explotación de turismo de montaña. El grupo Propagaz ha planteado eso. Entonces, entra en contradicción con lo planteado por los agricultores. Sí, pero ya tenemos dos elementos. El primero es que hay un conflicto social y un conflicto legal. Ahora, el doctor Pichardo dice algo. Si el Estado Dominicano considera que 900 kilómetros son la madre de las aguas, ahí no hay discusión. Un decreto, una ley, una declaración de utilidad pública y un pago previo. Si no, no tiene validez. Por otro lado, nos llama una autoridad competente y nos dice que previamente hay que hacer algo que también el doctor dijo, que es una depuración de los ocupantes. ¿Quién tiene título? ¿Quién? ¿Para que no aparezca un Valle de las Águilas después que por ahí repartieron unas tierras el IAD? ¿Y quién es un ocupante por descuido de...? Que me parece, me parece, que esa expresión de Feli Bautista es alguien que no tiene razón. Porque cuando usted oye eso... No se debe politizar porque incluso, por ejemplo, tenemos un dirigente del PDE... Además, tú tienes el apoyo del presidente porque ese presidente te prestó unos cuartos. No, tenemos un dirigente del PDE. Ahí hay una gama de dirigentes. Pero oye, me parece... Y Polito es uno de los auspiciadores del proyecto de Fresa también allá. Lo que vamos a hacer es que vamos a dejar esto en sesión permanente para ver si se aluciona el problema. No, no es caso cerrado. Si no, no es caso cerrado. No, no es caso cerrado. Tenemos 120 días de discusión todavía. El doctor, el ingeniero quiere añadir. Sí, mire. Es que hay un problema crítico en este momento. Es que acaban de impedir que a toda zona de producción con productos en proceso, con embarcaciones de semillas y de plantas procesadas, no se le está permitiendo entrada de terreno. O sea, toda la producción que está ahí, se va a perder toda la producción que hay y se va a perder todo el dinero que hay en embarques de semillas. Ah, es que le impidieron la entrada. Es que le están impidiendo. Ah, entonces no es por el periódico que ustedes se enteraron. No, no. Ayer. Es que ayer, repentinamente, cuando vamos al sitio, encontramos que hay tres guardias puestos. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es el pedimento al ministro, entonces? Porque hay una situación... Al ministro. ¿Qué, qué, qué? Perdón. Al señor presidente. ¿Y no será que están impidiendo que vayan a sembrar a otros lugares? No, no, no. Ah. Es que no entre nada. Y si usted tiene una producción en proceso con 120 días... Porque saben que los van a mezclar de la utilidad pública. Es que es de verdad que va a haber crisis. ¿Eh? No, no es terminar esta cosecha. Es terminar esa cosecha y ampliar el área de ocupación para que cuando venga la pagadera... No, doctor, no hay la intención en la población. Nosotros que hemos sido dirigentes políticos hemos estado ahí ligados en el proceso. No hay la intención de los productores de ampliar... Por el contrario, de reducir la... Yo le voy a decir una cosa. En Ocoa no se usa porque... Tú lo oyes hablando y oyes que en Ocoa se habla con mucha propiedad. Más que... Mejor que en otros lugares. En otros sitios que son más atrasados como la frontera. ¿Ustedes saben cómo le dicen eso? Una tumba. Sí, eso. Cuando se tumba... Se cortan árboles para sembrar habichuelas o fresas. Mira, ¿por qué ganó Alegría y no Castillo allá? Explíquenme eso. No, eso vamos a... Realmente yo... Yo todavía no entiendo por qué la Junta de San José de Ocoa... Si ustedes quieren entrar en el tema político podríamos entrar. ¿Por qué la Junta de San José de Ocoa a día de hoy no ha podido presentar el listado de dónde se votó y quién ganó? No, no, eso hablamos después. No, no, porque ya uno es senador y otro es cónsul. ¿Dónde estamos en el tema político? Candidato, hablamos después. Sí, eso se resolvió. El premio fue mayor que la elección. La ley se aprecia. Llévatelo.